Los más pequeñitos del Colegio Yapeyú están en estas imágenes. Bien, la verdad que un éxito total. La asistencia de los padres, los tutores, familias, fue muchísimo. En realidad, nosotros lo que hicimos fue abordar el tema de conociendo nuestros animales, sobre todo los animales autóctonos. Las tres secciones trabajaron sobre el tema. Van a ver las distintas fotos de las actividades, tanto artísticas, plásticas, así también lo de ciencias naturales y, obviamente, computación. Nosotros, nuestra intención y objetivo desde el colegio es, obviamente, abordar el tema de la formación integral de todos nuestros niños. Y, bueno, creo que se evidencia también en todo este trabajo que realizaron las docentes hace bastante tiempo y observar el conocimiento que adquirieron los niños. En ciencias naturales, ellos han podido explicar y dar cuenta de todo lo trabajado. La sección de cinco años, por ejemplo, con respecto a los esteros de Liberá, qué animales habitan, qué plantas. Las salitas de cuatro años trabajaron específicamente el tema de las aves autóctonas y también algunas plantas. Las salitas de tres, bueno, especialmente el yacaré, inclusive visitaron nuestro zoológico donde los pudieron vivenciar y estar mirándolos a estos animales. Y, bueno, a la vez lo representaron en una actividad plástica que se encuentran, ¿no es cierto?, expuestos y a la vista de todos los tutores. Y seguramente esta expo es el resultado de un trabajo de todo un año, no solamente dentro de la salita, sino a las distintas visitas que van realizando en todo este tiempo. Sí, en realidad la expo ya es el cierre, ¿no es cierto?, de un trabajo que es continuo desde principios de año. Y, bueno, podemos dar cuenta al finalizarnos, ¿cierto?, ahora en estos tiempos y con la muestra justamente de lo que se vino trabajando. Último mes del año. Último mes del año, bueno, un mes lleno de eventos. Tenemos el cierre del campo deportivo, también las fiestas, los eventos de acto de colación y el acto del fin del ciclo lectivo. Así que, bueno, la verdad, grandes expectativas y estamos trabajando en ello.